qué tal muchachos cómo están todos mi nombre es josué flores en este vídeo voy a mostrarles cómo hacer un ritmo aquí en el corp a 600 este es un ritmo que me pidieron es un ritmo de los tucanes de tijuana es una baladita entonces vamos a mostrarles cómo cómo hacemos los ritmos ya que me han preguntado mucho acerca de eso entonces no voy a mostrar todo porque va a tomar mucho tiempo el vídeo les voy a ir mostrando las partes citas ahí de lo que vaya yo haciendo para que se den una idea de cómo hago los ritmos bueno vamos a comenzar entonces bueno para comenzar vamos a escuchar la canción primero la voy a escuchar completo desde el principio al final un par de veces ya que nada más tenemos cuatro variaciones en el teclado entonces vamos a tratar de escuchar desde el principio al final para ir identificando las partes que vamos a ir poniendo en las introducciones en las variaciones citron break pues para el break o los finales bueno ya escuché la canción un poquito ahorita la escuché unas dos veces más o menos este apunte algo aquí que es lo que siempre hago como está este ritmo me lo pidieron específicamente para para esta canción entonces los intros lo vamos a hacer completos lo voy a hacer automáticos son dos intros el primero pues ya lo anoté aquí tiene 10 compases y de ahí el segundo intro aquí también lo voy a hacer de 10 compases voy a hacer lo mismo a las variaciones solo escuché dos variaciones diferentes para esta canción entonces vamos a hacer las primeras dos variaciones lo vamos a hacer sencillo y las segundas las tres y cuatro vamos a hacer similares al 1 y 2 pero lo vamos a hacer un poquito más complejo en lo que es el bajo tiene dos parones tiene dos breaks un break que dura dos compases un break que dura cuatro entonces en el primer break lo vamos a poner en la introducción 3 el segundo break lo vamos a poner ya en el botón de break ya para y al coro y el final el final solo son tres dura dos compases pero vamos a hacer tres para que el bajo recene un poquito más entonces bueno vamos a comenzar con los instrumentos primero la batería yo tengo varias baterías dependiendo el ritmo que esté usando o el género es la batería que ocupo si no encuentro una que suene bien o similar a lo que necesito pues ya hago una más pero ahorita voy a ocupar esta que es una batería norteño que tengo aquí tiene su bombo los tones son similares a los de los tucanes y tengo dos tarolas bueno tengo tres pero vamos a usar esta esta es la que suena más parecida a la de los tucanes esta es la que usualmente ocupo para el norteño pero esta vez ocuparemos esta otra siguiente instrumento que voy a buscar es el bajo siempre ocupo el mismo siempre ocupo el finger bass one ese es me gusta como suena suena las las pisadas de las notas suena la cuando los dedos y suena también un poquito este grave el bajo no necesita mucha ecualización por eso es el que siempre ocupo casi vamos a ocupar esta la canción está en la entonces vamos a grabar la todo en la para que como es para la misma canción como va a ser específicamente para esa canción ya que voy a poner un bajo sexto también en la parte de la percusión hay una un sonido de pandero ese sonido lo voy a poner aquí en el track 2 vamos a ocupar la misma batería debería haber este un pandero ahí también aquí hay uno entonces este es el que voy a ocupar tengo la batería en el 2 voy a poner el pandero para que podamos ponerle un poquito de efecto si hace falta tengo el bajo en el 3 y el bajo sexto en el 4 ok entonces antes de que empecemos a grabar la introducción esta canción está en 6 octavos es una balada pero está en 6 octavos lo pueden hacer en 4 cuartos si quieren también pero el feeling es más para 6 octavos entonces lo voy a grabar en 6 octavos y este voy a empezar con la introducción ahorita de una vez bueno el tiempo que encontré que es más parecido al tiempo de esa canción es 108 lo vamos a hacer 6 octavos 108 y voy a guardar de una vez esta parte aunque no hemos grabado nada pero lo voy a guardar de una vez para que ya los sonidos que ya seleccionamos ya queden guardados ahí por lo menos le grabé la introducción también ahí con el piano solo para que lo ocupe de guía para que no me para que no me pierda mucho entonces bueno ahí va empezamos bueno vamos a grabar la parte del bajo ahora ahí va a ver si sale bueno seguimos con el bajo sexto bueno entonces solo nos falta lo que sería la parte del del como se llama del pandero pero también escuché ahorita apenas un una cabaza que lleva ahí un shaker que tiene eso está aquí yo siempre hago mis notas esa parte del shaker de la cabazita va aquí es en la en el compás 6 va a ser compás 6 y en el 8 son dos golpes está en el 2 y en el 3 entonces vamos a grabar eso primero y ahorita grabamos la el pandero ahí va bueno vamos a hacer el pandero ahora bueno entonces vamos con la parte de la variación esta va a ser la variación 1 vamos a hacer la batería primero sólo voy a hacer dos compases ya que la batería bueno lo ritmo se repite voy a hacer nada más dos compases y ahorita los duplicamos para no tardar mucho tiempo ahí ok entonces vamos a grabar la cabaza otra vez el shaker este va en la misma posición donde va en el intro esto está en una frase de dos compases entonces la cabaza va a ir en el segundo compás en el 2 y en el 3 del segundo compás bueno entonces la parte del verso tiene 16 compases en total contando la parte del break entonces vamos a hacer el bajo de acorde a la variación o al verso para que el bajo vaya haciendo los cambios también del acorde vamos a hacerlo en el mismo tono pero para que cuando toquemos el ritmo y cambiemos de acorde el bajo vaya haciendo las melodías que va haciendo aquí eso es ok bueno ahí quedó la parte del bajo voy a hacer la parte del bajo sexto ahora voy a escucharlo un poquito como va ya después lo grabo bueno aquí en esta parte de este verso 1 bueno de la variación 1 el bajo sexto solo está haciendo esto solo va de un golpe por ahí de repente hace pasaditas para cambiar de acorde en lugar de hacerle eso lo voy a hacer otras melodías para que no se vaya a cruzar con los acordes entonces bueno ahí les va lo único que ya vamos a tratar de hacer es esta parte de aquí donde hace el re donde hace un re para cambiar a re sostenido re re sostenido mi vamos a hacer dos golpes más seguidos ahí bueno la siguiente parte que vamos a hacer va a ser la introducción 3 aquí que va a ser un break este break dura dos compases los ritmos a veces los voy haciendo en el orden como va la canción o a veces lo voy haciendo en el orden como como las introducciones luego las variaciones y así en el orden como va aquí pero en esta ocasión lo estoy haciendo al orden como va la canción entonces vamos a hacer el break este break dura dos compases yo no puedo estar sin ti eso lo es entonces vamos a hacer eso vamos a escuchar como va el bajo que el bajo solo hizo y aquí duró como dos dos corcheas más o menos entonces vamos a tratar de hacerlo similar aquí 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1 ahí quedó eso, eso vamos a escuchar el bajo sexto ahora igual lo mismo que el bajo ahí va 1, 2, 3, 1, 2, 3 eso bueno esta canción no tiene un feel antes de que entre el coro entonces el coro va a ser la variación 2 pero como no tiene feel tiene un break le vamos a hacer un remate ahí este cualquiera para llenar el feel y el break lo vamos a poner aquí en el siguiente entonces vamos a hacerle un 1, 2, 3, 1, 2 solo eso lo vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6 y aquí lo vamos a hacer y aquí solo hacemos un golpe al bajo sexto como solo estamos haciendo el feel 1 lo vamos a hacer similar a la variación 1 para que no haya diferencia cuando entremos al feel 1 entonces como en la variación 1 solo hicimos un golpe vamos a hacer un golpe en el bajo sexto también ahí les va ahí quedó bueno la siguiente parte que vamos a hacer va a ser la parte del break este break dura 4 compases es similar al break que hicimos en la introducción 1 nada más que esto dura más tiempo por ahí en la última barra va a ser y ahora vamos a ponerlo en high para que le haga aquí el el rap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 el bajo sexto no hizo nada sobre el parón nada más lo que vamos a hacer aquí ahí va ok la siguiente parte que vamos a hacer ahora va a ser la variación 2 esta va a ser la parte del coro bueno aquí en esta parte del coro la batería va a similar a la variación 1 solo que está haciendo el right y la tarola de bombo va igual lo único que noté aquí en el right es que a veces los acentos no está tan sino ahí hay acentos entonces vamos a tener que hacerlo un poquito de acentos para que eso llegue un poquito natural ahí en la batería vamos a hacer dos compases nada más ahí les va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 en la parte del coro duró a ver son como 14 a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12 son 14 compases que duró la parte del coro contando la parte del break aquí en el la entonces vamos a tratar de hacer el bajo lo más similar a como van los acordes para que vaya haciendo el cambio aquí sobre todo esta melodía que hizo aquí ok aquí en la parte del bajo vamos a tener que hacer aquí en el compás que es 6 en el sexto hay una parte ahí de bajo aquí en el 8 entre el 8 y el 9 tenemos que hacer entonces vamos a repetir ahí dos notas para hacer el cambio del bajo entonces bueno vamos a hacer entonces 14 vamos a hacer de 14 ya ahí lo ahí está bueno aquí el bajo sexto está haciendo unas cuerdas también unas cuerdas abiertas estamos haciendo el mismo golpe que estamos haciendo en la variación 1 solo que le vamos a hacer una cuerda más bueno vamos a ver si sale no 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 bueno entonces ya no más nos falta lo que sería la cabaza este que es en el mismo en el segundo a la segunda barra 2 y 3 y el pandero vamos a hacer la cabaza primero el pandero bueno entonces vamos a hacer otro filmas el field 2 no tiene remate entonces vamos a tener que inventarle uno para que tenga y unas opciones en la persona que me pidió este ritmo vamos a hacerle ahí está aquí debería estar el pandero también entonces vamos a ponerlo para que no haya diferencia con la variación maybe nada más una nota ahí está bajo sexto bueno vamos a hacer la parte del final ahora juntos hacemos entonces acaba se acaba unos platillos ahí vamos a hacer el final solo para que tenga algo ahí vamos a ver el bajo vamos a mantenerlo por los cuatro compases vamos a mantenerlo por los cuatro compases bajo sexto igual igual ahí quedó bueno entonces ya para acabar este ritmo le vamos a poner los platillos a las variaciones vamos a ponerlo en los 32 compases vamos a ponerlo en los 32 compases solo vamos a duplicarlo y a ponerle el platillo nada más vamos a la variación 2 esta como son de 14 lo vamos a hacer en 28 solo vamos a duplicarlo para que no se cuatrapa para que no se cuatrapa ahí el bajo variación 3 este es de 16 vamos a hacerlo 32 vamos a la 4 este es de 14 lo vamos a hacer de 28 también 2 3 4 4 7 y ahí quedó entonces vamos a probarlo para ver cómo cómo queda cómo quedó todo suerte todo suerte qué la qué o la ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me equivoqué! ¿Para esto en el coro? También el intro Ahí quedó ¿Para esto en el coro? 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 ¿Para esto en el coro?